¿Qué tal, estilócratas? Ya estamos a finales del año y los grandes eventos de moda nos han dejado a los mejores vestidos en el mundo de las celebridades, que resumirá el estilo del año que se va. Estos fueron los 10 famosos que con sus looks nos hicieron volver la mirada para apreciar su elegancia y buen gusto. Tom Holland Para el puesto décimo, tenemos el outfit de Tom Holland en la promoción de Spider-Man, lejos de casa. Joven estrella de la pantalla grande, así como del estilo y moda. Lo casual y juvenil son sus principales características. Holland prefiere ser genuino con su estilo de un verdadero chico relajado y fresco, portando una cazadora vaquera con una camiseta blanca con un pantalón sastre. Un estilo ganador, tanto en la calle como en una premier. Johans Hubel Reconocido modelo alemán que nos ha enseñado a cómo lucir elegante sin necesidad de un traje. Vistiendo una chaqueta de lino y un pantalón chino, no necesitó más para estar en este puesto. Además, nos recordó que el clásico gris y el azul serán siempre una combinación ganadora, más con una chamarra oversized y unos pantalones sastre junto con unos tenis blancos. David Beckham Este año, David Beckham nos demostró por qué lo consideran un caballero inglés. Y no es por su estatus de en la realeza británica, sino por el estilo elegante de vestir. Beckham es un ícono referente de estilo y con este look inglés robó las cámaras como siempre se espera de él. Rami Malek Un smoking clásico, con solapa de muesca y una pajarita blanca, fue el look que Malek usó en la entrega del globo de oro por su actuación en Bohemian Rhapsody. Sin ser atrevido, con un estilo diferente, destacó lo suficiente por el detalle del corte del saco, que marcó sus hombros y el corte slim del pantalón que le dio una estética ochentera. Un detalle marca la diferencia. Christian Bale Así lució el ex-Batman en el estreno de su reciente filme en París. Muchos se preguntaron si Bale estaba homenajeando al millonario Bruce Wayne de Ciudad Gótica por su elección de traje negro brillante con unos zapatos igual de negros. Bill Skarsgård ¿Qué les parece el look de Bill? Sin duda este joven actor sueco que nos asustó con su interpretación como Pennywise nos dejó maravillados por su traje azul oscuro con rayas verticales y con ese detalle de los tres botones horizontales. James Norton ¿Es acaso el nuevo Jay Catsby con ese icónico traje rosado? No, se trata del actor James Norton y su fantástico traje rosa pastel con unos brillantes zapatos Oxford en Wimbledon. No hay más, el traje le queda espectacular y son muy pocos a los que les queda el rosado. No os esperaba más del puesto número 4. Richard Maiden Estamos a los primeros puestos y en el tercero tenemos al nuevo prospecto para interpretar al agente 007. El actor británico Richard Maiden. Su elegancia y sofisticación le han hecho ganar terreno en todo el mundo de la moda con su smoking Armani blanco en el Festival de Cannes. También en la rueda de prensa de Rocketman con un traje cruzado gris con un polo negro estampado. Nicholas Holt Holt es considerado como uno de los hombres más elegantes porque la cuestión de ponerse un smoking no solo es ponérselo, sino es saber portarlo. Una elegancia que evidenció en los globos de oro con aquel tuxedo sin necesidad de detalle extra. También lució elegante en los Oscars con un traje clásico totalmente negro con un toque moderno en las solapas, así como en la premiere de Tolkien en Londres con un traje Burberry de rayas. No por nada ocupa nuestro puesto número 2. Timothy Calamette El puesto número 1 lo lleva Calamette, uno de los actores más aclamados del momento. Además, Calamette jamás vestirá de una manera convencional, pero eso no le impide ser un referente de la moda y estilo del año. Se arriesga con estilos, detalles y colores que mejoran su apariencia y siempre tiene éxito. No cae en lo extravagante como Ezra Miller o Billy Porter. En los globos de oro, Timothy se saltó el código de vestir del smoking para usar un arnés brillante de Louis Vuitton con un pantalón y camisa negra sastre. Hizo lo mismo en el Festival de Venecia, portando un exquisito traje de satín por Heider Ackerman, siendo el look más destacado del año. ¿Compartes nuestra opinión? Queremos saber qué piensas acerca de esta lista. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de moda y estilo en Instagram y Facebook. Subimos videos todos los días. Suscríbete y no te olvides de activar la campanita. ¡Hasta la próxima, Estilócratas! Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos, queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas, vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilócratas.